Oh 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 tua tarpa bailarra Miramos flow, matamos y nos amamos, nosotén, chompas, te mato Me pareces hoy la tapa deandy, motorizadas, capas, pero no va a ser mal Te ganaste a Sony y yo matalo a un girl tan Cloudy Year, bailarán, a pesar que el labo te chico Me importa, te lo ajo, es un rima ya asенví Me parece que lo hacemos, yo trata lo necesito Porque en el hospital vos estás igualito, se descapacito Me parece que se llama, por el nada, el busca de famas Ey, esta rima te pregunto, amigo mío con esta harina De una segunda, no me importa de vuelta, yo te la junto Pongo el punto y los hitos a la coma, que me la coma Este no es buena persona, el instrumento está en el hospital interés Y ahora todo se fue de cero, y estás medio callero Tengo la mente que va a salir mucho más gente entero Porque yo no veo con besos enteros Las grandes soñas de rar, y sepas todo mundo que viniste en el panero Este septiembre te complico, ahora el uno te diga pañar a todos los pibicos Entonces te borra, siempre voy a nadar, no te pagan la aeropuerta No nos vamos solo para discriminarlo Entonces no más que se desespere, el instante bien Bueno, para eso vos pará la tienes Porque tengo más siempre a la pista No me importa, los mototes son demasiado taxistas Porque ahí me parece que hice hulti Ahora con tu vieja me dejó la tumbi Un juego para saltar ¡Un juego! ¡Un juego! ¡Nunos! Sobre las esquinas siempre me aburro A mí me parece que no me hace un disimulo Porque voy y va a ver el avión Recuerdo que voy a viajar en avión Porque tengo carros metal en el culo Me parece solo la maquinita de roca Tengo el estilo normal de toda la que siempre te despoca Porque sonar siempre el pano para las puertas Te hago después de anunciar mi papi en la verga Porque me gusta voltear a ti, me gusta pisar ya Tengo el estilo normal, siempre voy a lidiar Porque tengo raci en frente de reto Si me hace esto otra cosa, la galleta no es Pero voy a vivir me he quedado sin argumentos Que vale la pena y va a ver la mala La mala, la mala, la mala Es un viste y guaca en un choco Yo rapeo jamás me escondo Mirá desde el pedo Todos igual de chica, rey en la pelina Estás de tonto y retonto Soy el niño mío Mi mano es tanto, no me importa, te lo tiro jamás, te lo canto Me parece que lo hacemos y te saco primero Volad acá, este es asunto, eres el ministerio Hay que marcarse encima para avance Complicarse con la voz y puedo pasarte, amigo O decir que viniste a vendarte, pero mi arte se parte y el testigo Además, si no me he buscado, te la he casado, te he de venir con el destino Pero no le erra, me parece que el río Uno, tres, dos, uno, pasa el uno